Como una amplia demostración de las expresiones escénicas en el Día Mundial del Teatro, inició en el municipio de Medialuna la octava edición del Festival Provincial de Congas, Paseos y Comparsas, Lexi Hernández Chámez y Memorian, dedicada a homenajear a la medialunera Fidelia Contreras, coreógrafa y bailarina cuya impronta trasciende generaciones por la calidad de sus obras. Al leofil inaugural asistieron una amplia representación de las comparsas participantes, el proyecto teatral La Colmenita y el Pueblo, que cada año se suma al programa recreativo concebido para propiciar el intercambio y jerarquizar el género como en una expresión de la cultura e identidad nacional. Eventos teóricos, ferias de arte popular, bailables, recorridos de las comparsas participantes por los consejos populares, expoventa de artesanías, entre otras actividades, promueve el festival en Medialuna, sede habitual. María Julia Ballester Jiménez, directora del Sectorial de Cultura en el Territorio, informó que por primera vez llegará a las comunidades distantes de la cabecera, como Vicana Riva, Los Cuellos, Punto Nuevo, La Junta y Cuchillo, y que nos acompañan en los días festivos, La Supercharanga de Cuba, La Orquesta Original de Manzanillo, Jacaré y La Potencia, entre otras agrupaciones del patio. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.